¡Hola perretes! Gracias por venir tan rápido. Los fuegos artificiales de Handinger se han vuelto un desastre. Un montón de chispas han prendido juegos por toda la ciudad. Tenemos que impedir que se propaguen. Rabel, vamos a necesitar que nos ayudes con tu super taladro. Marshall, tú te encargarás de apagar los fuegos con tu camión de bomberos. ¡Patrulla canina, todos a una! ¡Movimiento! Usa esto para mover al cachorro. ¡Genial! ¡Pero tened cuidado! ¡No sabemos cuántos daños habrán causado los fuegos artificiales! ¡No! ¡Debéis saltar para seguir! ¡Saltar! ¡Pulsa esto para saltar! ¡Ay, no! ¡Fantástico! ¡Sigue así! ¡Ya casi has llegado! ¡No os olvidéis de recoger todas las chuches que encontréis! ¡Fantástico! ¡Tú, poplar! ¡Fantástico! ¡Antástico! ¡Vant 당신enguadaaa! ¡Vant Dust�a! Chicos, hay que darse prisa ¡Qué estás haciendo genial! ¡Qué estás haciendo genial! ¡Esta es una misión para Rave! ¡Campiar cachorro! Usa esto para cambiar de un cachorro a otro ¡Acción canina! Pulsa esto dentro del círculo para activar la acción canina ¡Taladro! Mueve esto para colocar el taladro A continuación presiona el rep... ¡Suscríbete al canal! ¡No hay nada imposible para la patrulla canina! Chicos, hay que darse prisa ¡Gracias! 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 ¿Qué, tienes una insignia? ¿Qué, tienes una insignia? ¡Marshall, usa tu hacha! ¡Hachas dobles de Marshall! Usa esto para mover las hachas y cortar los obstáculos. ¡GENIAL! ¡Hala! ¡Qué desastre! Tendrás que saltar para continuar. ¡Marshall! ¡Rubble! ¡Tened cuidado! ¡Marshall! ¡Marshall! ¡Gracias! 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 Bien hecho. ¡Espectacular! ¡Espectacular! Cambiar de carril. Usa esto para mover el vehículo. Evitar los obstáculos. Cambia de carril para evitar las cosas que hay en la carretera. Ten cuidado para no ir más despacio. Ahora una vez. Aparece el vehículo. No. No. Encontrarse a través de la carretera. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Estás haciendo genial! ¡Suscríbete! ¡Espatacular! ¡Buen trabajo, Liberty! Puedes usar el scooter para tomar un atajo por el callejón y llegar allí más rápido. ¡Atenta a lo que haya en el camino! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Ese scooter es súper rápido! ¡Liberty! ¡Deberás encontrar la mejor manera de llegar al lugar del accidente lo antes posible! ¡Intuición de Liberty! ¡Liberty creará un rastro que te guiará hasta lo que tenemos que hacer después! ¡Deprisa, Liberty! ¡Busca la ruta más rápida para avanzar! ¡Busca la ruta más rápida para avanzar! ¡Buen trabajo, Liberty! ¡Gancho! Señala hacia la zona correcta. Luego pulsa para lanzar el gancho. Gancho Cuando el gancho esté en posición, usa esto para fijarlo y aprieta esto para escalarlo Tirolina, usa esto para señalar hacia la zona correcta Después pulsa y lanza una ventosa de la tirolina ¡Excelente! Tirolina, usa esto para señalar hacia la zona correcta Chase, te toca Ayuda a los conductores a salir del atasco Control de tráfico Activa la acción canina en el orden correcto para disolver el atasco Genial! ¿Qué coche hay que mover ahora para resolver el puzle? ¡Fantástico, Chase! ¡Sigue así! Genial! ¡Has disuelto el atasco! ¡Fantástico! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Fantástico! 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 Me alegro de que estéis aquí chicos Hay un problema electricante en el ayuntamiento Un generador se ha averiado y se ha ido la luz No se ve nada Y alguien podría hacerse daño Sky, usa tu dron para cambiar las baterías de las farolas que se hayan fundido Rocky, tú encárgate de reparar los fusibles ¡Patrulla canina, todos a una! ¡Patrulla canina, todos a una! ¡Oye! Parece que falta material eléctrico ¡Vamos a arreglarlo! ¡Tened cuidado en la oscuridad chicos! ¡Patástico! ¡Así se hace! ¡Ahí se hace! ¡Bien hecho! Sky, usa tu dron para cambiar las baterías de las farolas Mover el dron de Sky Muévete hasta que el dron esté en la posición adecuada A continuación pulsa esto cuando esté activo para atraparlo Atrapar dron, pulsa esto dentro de la zona resaltada para abandonarla Bien hecho Rocky, puedes tomar un atajo por el callejón para llegar al generador más rápido Sky, usa tu helicóptero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rocky, usa tus herramientas para arreglar los generadores ¡Sigue así! ¡Encuentra todas las chuches que puedas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente! ¡Así se hace! ¡Patástico! Herramientas de Rocky. Usa esto para señalar hacia la zona correcta. Luego mantén pulsado esto para usar la herramienta de Rocky. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Herramientas de Rocky. Usa esto para... ... 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 ¡Chicos! Tenemos otra misión. Llega un extraño hedor desde el parque Parece que el filtro de la estación depuradora se ha roto Y está bombeando residuos al río Zuma, te necesitamos para buscar las piezas para el filtro Rocky, cuando tengas todas las piezas Tendrás que arreglar el filtro ¡Patrulla canina, todos a una! Bien hecho equipo, tenemos que darnos prisa Parece que una nube tóxica y maloliente se está extendiendo por el parque ¡Patástico! ¡P ¡Suscríbete! 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 ¡Una passada! ¡Espectacular! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Mirad cuánta basura, no lo podemos dejar así. Rocky, usa tus pinzas para retirar la basura desde tu casa en su casa. del camino. ¡Lo estás haciendo genial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo! ¡Recoge todas las chuches que puedas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Has encontrado todas las piezas! ¡Ya podemos arreglar el filtro! Herramientas de Rocky, usa esto para señalar hacia la zona correcta. Luego mantén pulsado esto para usar la herramienta de Rocky. ¡Gracias! ¡Fatástico! ¡Buen trabajo, amigos! El filtro está arreglado y ya no huele mal. Pero todos tendremos que darnos un baño. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo, Rabel! ¡Liberty, es hora de seguir el rastro de Chase! ¡Taladro! ¡Mueve esto para colocar el taladro! A continuación... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Taladro! ¡Mueve esto para colocar el taladro! A continuación presiona repetidamente... ¡El rastro llega hasta aquí! ¡Liberty, ¿has visto alguna huella de Chase? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música ¡Potástico! Música Música Chicos, gracias por venir tan rápido. Hemos recibido un aullido pidiendo ayuda. El panel de control del puente está fallando. Varios vecinos han quedado atrapados en el puente. Necesitan nuestra ayuda. Zuma, tú te encargarás de buscar los chips eléctricos que faltan en el cuadro. Rocky, cuando tengamos los chips tendrás que arreglar el cuadro lo antes posible. ¡Patrulla canina, todos a una! Música ¿Qué pasa? Allá atascó. Tendrás que seguir a pata. ¡Rápido! Música Has activado el radar. Tiene que haber un insignia cerca. Añade la tarjeta a tu colección. Música 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 ¡Buen trabajo! Música 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 Oh, no. Parece que también faltan otras piezas del panel de control. Mantengan la calma. La patrulla canina ha llegado. Zuma. Inspecciona la zona en busca de la zona. La palabra de los chips eléctrica. Música ¡Gracias! 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 Herramientas de Rocky, usa esto para señalar hacia la zona correcta. Luego mantén pulsado esto para usar la herramienta de Rocky. ¡Potástico! ¡Qué perretes más buenos! ¡Suscríbete al canal! ¡Chicos! ¡Gracias por venir tan rápido! El alcalde Handinger ha construido el atrapanubes con todas esas piezas y lo ha estado usando para que el cielo siempre esté soleado. Pero la máquina se ha descontrolado y una tormenta terrible está llegando a... ¡Marshall! ¡Vigila el temporal! Necesitamos tu hacha para ayudar a retirar los árboles caídos. ¡Chase! ¡Tú tendrás que despejar el camino a Marshall! ¡Patrulla canina! ¡Todos a una! ¡Cachorros! ¡Hay que despejar la zona! ¡Cuidado con el viento! ¡Hachas dobles de Marshall! Usa esto para mover las hachas y cortar los obstáculos. ¡Gracias! 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 ¡Hachas dobles de Marshall! Usa esto para mover las hachas y cortar los obstáculos. ¡Gracias! ¡Gracias! Señala hacia la zona correcta. Luego pulsa para lanzar el gancho. ¡Gancho! Cuando el gancho esté en posición, usa esto para fijarlo y aprieta esto para escalarlo. ¡Gracias! 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 Tirolina. Usa esto para señalar hacia la zona correcta. Después pulsa y lanza una ventosa de la tirolina. Hachas dobles de Marshall. Usa esto para mover las hachas y cortar los obstáculos. Chicos, tened mucho cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Burbujas de agua del camión de bomberos! Usa esto para señalar hacia la zona correcta. Mantén pulsado para disparar burbujas de agua. Pero tened mucho cuidado porque os estáis acercando al ojo de la tormenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tirolina, usa esto para señalar hacia la zona correcta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Taladro, mueve esto para colocar el taladro. A continuación presiona repetidamente. ¡Suscríbete al canal! 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 Colocar el taladro. A continuación presiona repetidamente. Burbujas de agua del camión de bomberos. Usa esto para señalar hacia la zona correcta. Mantén pulsado para disparar burbujas de agua. Herramientas de Rocky. Usa esto para señalar hacia la zona correcta. Luego mantén pulsado esto para usar la herramienta de Rocky. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!